Muy bien, gracias. Y tornamos a este Plaza 25 de Mayo. El diputado Solís sigue con el tema del APAS, que es muy complicada la situación. Estamos en vivo y directo desde la Plaza 25 de Mayo. Muy buenos días. Saludo a Wilson. El otro día estuvimos con Wilson y hablábamos y me hacía una pregunta. ¿Y qué va a pasar de todo esto? ¿Qué acciones van a asumir ustedes? Bueno, y eso es lo que tenemos que informar a la población. El día 12 de junio nosotros hemos presentado cartas, ya les dije, solicitudes al directorio compuesto por los cuatro miembros, para que convoquen en el menor tiempo posible una sesión extraordinaria y puedan atender los cuatro puntos de la denuncia. Lamentablemente ha sido suspendida por falta de coro. Ya dividen por quién, porque no estaba el municipio. Parece que no les interesan temas importantes. Aspectos que no podemos seguir esperando. Entonces, la acción que hemos decidido y hemos asumido es presentar una denuncia contra la Contraloría General de Estado para que sea esta la Contraloría a la que se pronuncie en base a que si las acciones por parte de la empresa local de agua potable se encuentran conforme a las normas y a la Constitución Política del Estado. Entonces, estamos esperando que se pronuncie y estamos seguros de que pronto tenemos una información verida de lo que estamos haciendo en acciones en el tema de La Paz. ¿Por el momento no se tiene entonces nada? No se tiene nada porque no se ha reunido el directorio. Tenía que haberlo hecho. No lo ha hecho. No tenemos nada, pero hemos adelantado nosotros contra la Contraloría que tiene una atribución al respecto. Y como hemos adelantado, vamos a presentar las acciones constitucionales más adelante de una acción popular en defensa de todos los ciudadanos y los usuarios. ¿Qué se está haciendo con esos deudores que existen y no quieren pagar y prefieren quedarse sin agua? Bueno, eso es una cuestión interna de la empresa local de agua potable. Yo lo que tengo que ver, como todo, es el manejo de acuerdo a lo que establece la norma. No quisiera echarse detalle, pero lo que sí queremos nosotros es que se establezca una tarifa acorde a la realidad económica de la sociedad y de la ciudad de Sucre. Entonces, traeremos, diputado, para que podamos continuar con este seguimiento porque es otro capítulo más, una semana nueva, un capítulo nuevo, otro que es La Paz. Un capítulo nuevo, una acción nueva. Esas acciones tienen que traducir en resultados y eso es lo que pretendemos. Muy bien, gracias, diputado Solís. Conversando para la red informativa en vivo y directo desde el plazo del 25 de mayo, no se han reunido, por lo tanto, no hay conclusiones del tema de La Paz y la situación. Se han presentado los documentos, sí, pero no hay respuesta porque el directorio, el presidente del directorio de La Paz, de la alcaldía municipal, no está presente en esa oportunidad. en el informe Arturo Salas, con el auspicio de Aire de Electrónica, Bolivia. Mi estimado Roberto. ¿Cómo estás? ¿Estás sacando el panorama? Sí. ¿No me estás con panorama? Sí.